buenos días pilotos y pilotas bienvenidos una semana más y hoy traigo un vídeo que es la continuación del vídeo de la semana pasada en el que hablaba cómo obtener la titulación oficial de piloto de drones que hace falta requisitos obligaciones donde se pueden realizar los cursos etcétera un vídeo un tanto polémico porque alrededor de la titulación del uso profesional o recreativo de drones siempre hay polémica y en este vídeo voy a tratar de responder algunos de sus comentarios y sobre todo muchas dudas que se han creado alrededor del uso recreativo muchos de vosotros me habéis preguntado vale pero entonces para el uso recreativo que hace falta lo hablaba por encima en el vídeo de la semana pasada si no lo habéis visto os lo recomiendo porque en ese tocaba más los aspectos del uso profesional y en este vamos a tocar el uso recreativo de drones así que si eres un piloto de drones que lo quieres para hobby que lo quieres de forma recreativa que estás pensando en ganar algún dinero o dar un salto al mundo profesional de los drones bueno quédate ahí porque tanto este vídeo como el de la semana pasada creo que te interesan y al final de este vídeo voy a responder a muchos de esos comentarios que me hacéis de esa polémica sobre el uso profesional la titulación si se vende humo si no hay trabajo para los pilotos de drones si voy a vender mi drone porque las zonas están totalmente restringidas y ya no lo puedo utilizar a forma de modo recreativo bueno quedaros ahí y a lo largo de este vídeo os voy a aclarar todos esos temas y creo que va a ser algo muy interesante vamos a ello bueno pues vamos a ello vamos a explicar el uso recreativo de drones en españa concretamente que es la normativa sobre la que hablaba la semana pasada para el uso profesional pero tener en cuenta que en cualquier país que se haya regulado el uso recreativo va a ser muy similar a esto que te voy a comentar o sea prácticamente las reglas o las normas que te voy a hablar para el uso recreativo de drones en españa se van a poder aplicar a casi cualquier país o incluso cuando no se haya regulado en tu país las vas a poder tener en consideración porque son cosas como ves muy básicas e importantes primero que hace falta para volar drones a nivel recreativo pues no te hace falta nada no te hace falta una titulación en españa no te exigen a día de hoy y insisto a día de hoy no exigen nada el día de mañana ya veremos porque esto puede cambiar de la noche a la mañana puede cambiar de un año para otro en cualquier caso en este momento en julio de 2019 no te exigen ningún tipo de titulación para pilotar drones de menos de dos kilos a modo recreativo para el uso profesional de drones nos exigían una titulación nos exigían un certificado médico y nos exigían un seguro de responsabilidad civil para el uso recreativo de drones no nos exigen ningún tipo de titulación no nos exigen el certificado médico porque las dos cosas están unidas certificado médico es algo que se necesita para obtener la titulación y no nos exigen un perdón en fin y no nos exigen tampoco el seguro de responsabilidad civil es decir si tú quieres tener un seguro de responsabilidad civil porque te vas a quedar más tranquilo porque vas a volar más seguro porque vas a estar más confiado lo puedes obtener por supuesto 200 300 euros según aeronaves en mi punto de vista mi opinión es que el seguro no te va a asegurar absolutamente nada y va a agarrar la redundancia el seguro es un negocio más para decir que si un dron se cae del aire le cae en la cabeza de una persona pues que ya está que te cubren ahora bien las probabilidades de que un dron se caiga del cielo le caiga en la cabeza a una persona teniendo en cuenta que no debes o no puedes volar sobre aglomeraciones es tan 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 improbable que es más probable que te caiga una cigüeña y te deje tuerto que caiga en el ojo y te fastidie la vista eso es cierto sería es una tontería pero pero sería algo así parecido así que tenlo en cuenta el seguro podría cubrirte contra infraestructuras contra pues eso responsabilidad civil de daños que hayas ocasionado tú con tu drone pero a nivel recreativo no te lo exigen y yo realmente me parece que yo no lo compraría o no te lo recomiendo el mejor seguro que puedes tener sin duda para volar un drone es responsabilidad precaución y sentido común si cumples esas tres cosas te estás barrando 200 300 euros al año y te aseguro yo no te lo voy a firmar sobre un papel pero te aseguro que no vas a tener ningún problema porque no vas a hablar sobre porciones los drones son súper estables la probabilidad de que caiga del cielo y que rompa algo es tan 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 improbable que no lo vas a tener que utilizar nunca y en el caso de que tuvieses un seguro y que algo pasase lo que va a pasar o lo que va a ocurrir es que el seguro va a decir espera pero tú estabas volando en un sitio no está permitido estás volando en altura porque aquí el parámetro lock de vuelo me está diciendo que te has pasado estás volando a 300 metros y a 300 metros ya no tenías visual con el drone había era un día que estaba un poquito de niebla o no había visibilidad a cinco kilómetros por lo que no te lo cubro entonces al final los seguros siempre se aprovechan de eso tú quieren que tengas un seguro para que estés tranquilo y estés relajado cuando estés volando pero luego cuando lo vas a utilizar si lo tienes que utilizar que esperemos que no la mayoría de los casos van a hacer así se van a lavar las manos y no va a querer saber nada así que el mejor seguro precaución y sentido común cuando vueles por tanto que hace falta para volar drones a modo recreativo nada vuelvo a repetir a día de hoy en españa no te hace falta nada y eso es una buena noticia cualquiera puede llevar a cabo este hobby puede utilizarse un drone sin miedos en lugares y cumpliendo una serie de normas porque si es cierto que no nos exigen nada sí que nosotros tenemos que cumplir una serie de normas al igual que con una bicicleta no puedes ir con una autopista al igual que con un patinete no puedes ir por una carretera pues con el dron vamos a tener que cumplir una serie de normas y esto es lo que tienes que aprender de y lo que tienes que respetar si está respetando estas normas estás volando en lugares en los que se puede volar que no hace falta permisos que son pues eso que no están restringidos que no son zonas peligrosas que no estás volando cerca de aeropuertos menos de ocho kilómetros ni en zonas en las que estén volando otras aeronaves de vuelos bajos ultra ligeros parapentes globos todo eso vas a estar volando de forma legal totalmente legal 100% legal qué normas nos exigen para el uso recreativo de drones hay unas cuantas te voy a mencionar pues de memoria las principales quizás me deje alguno pero en la página del gobierno de españa o en cualquier página de drones de tu país te va a hablar de las regulaciones del uso recreativo en españa volar con el drone en visual máximo 120 metros recuerda que los drones de dji suban hasta 500 metros nunca los pongas más de 120 metros a menos que tengas un obstáculo delante que imagínate el obstáculo son 100 metros pues entonces puedes subir 120 metros sobre ese obstáculo de 100 metros que tienes delante tuyo en cualquier caso el drone siempre en visual que lo veas no huele sobre aglomeraciones de personas ni lugares que puedan entrayar peligro conciertos ciudades por supuesto no no puedes volar sobre núcleos urbanos ni ciudades ni pueblos si estás volando o quieres volar en el parque de tu ciudad yo te lo he dicho te da la pista el parque de tu ciudad está dentro de tu ciudad núcleo urbano no puedes volar salte a un parque que esté fuera de núcleo urbano vete a una montaña puedes ir a una playa una playa no estaría normalmente hay muchas playas que no están en las ciudades o que no pertenecen al núcleo urbano pero por otro lado suele haber mucha gente así que sentido común no vueles sobre las aglomeraciones de personas si quieres volar sobre una playa según las situaciones según las playas según el lugar si está permitido vas a poder hacerlo pero no vueles a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde es cuando más gente hay vuela a las 7 de la mañana vuela a las 9 de la noche o a las 8 de la tarde para que no haya menos personas para que el vuelo sea más seguro y para que no asumas ningún riesgo tanto en tu operación tanto en tu seguridad como en el de terceras personas que pueda haber ahí valen esos algunas de las normas otras normas puedes volar de noche pero máximo 50 metros de altura con el drone visual no en ciudades una vez más no en núcleos urbanos todo esto aplicado a drones de menos de dos kilos tengo en cuenta no es un gran problema esta restricción de los dos kilos porque cualquier drone del mercado prácticamente los más grandes que serían los phantom en este momento están por debajo de los dos kilos es decir un phantom 4 pro que lo puedes utilizar a nivel profesional también lo puedes utilizar a nivel recreativo si damos el salto a un inspire se pasa de los dos kilos por lo que ni lo podemos utilizar a modo recreativo ni es un drone recreativo tenlo en cuenta así que esa sería otra categoría pero como digo por debajo de los phantom los mavic pro xiaomi unique muchísimos drones que los podemos utilizar a modo recreativo si por otro lado tienes drones más pequeños de 250 gramos entonces sí que los puedes volar dentro de una ciudad drones normalmente son de fpv a día de hoy pero yo creo que la tendencia es que los drones de dji van a hacer o van a sacar algunos modelos por debajo de los 250 gramos para que se puedan volar en ciudad sin ningún problema ahora mismo el spark es el más pequeño sigue estando por ese por encima de ese límite que son unos 300 300 y poco gramos y estos drones como digo sí que los podrías volar en una ciudad máximo 20 metros en visual estos son drones fpv por lo que volarlos en visual es difícil y por otro lado ahí empieza un poco a enredarse todas las normas y ver las incongruencias estos drones si bien son muy pequeños son muy potentes es un drone este que graba en hd que tienen muchas por mucha potencia los motores y que son muy difíciles de controlar son drones fpv que se vuelan en modo acro que no son estabilizados como los drones de dji y que son facilísimos de chocar bueno de hecho aprendes a volarlos chocando los cientos de veces contra el suelo contra los árboles contra una pared por lo que estos drones están permitidos y sin embargo son mucho más fáciles de chocar contra una persona en un parque que un drone estabilizado más grande pero bueno hay como digo las normas las incongruencias así que como ves volar drones a modo recreativo en españa ya día de hoy es muy sencillo porque no nos exigen nada no nos exigen tener ninguna titulación ni nada en concreto simplemente cumplir las normativas y ya está por otro lado si lo queremos a nivel profesional como te decía en el vídeo de la semana pasada sí que hay una serie de exigencias de normativas de regulaciones tenemos que tener una titulación etcétera pero ahí te lo explico mejor para que lo conozcas al detalle por tanto porque hay tanta polémica entre el uso profesional de drones y el uso recreativo porque hay mucha gente que el uso profesional como el vídeo de la semana pasada lo critica la titulación porque nos exigen una titulación porque hay que pagar porque exigen tantas cosas pues la verdad que yo no lo entiendo porque tenemos mucha suerte a día de hoy de que para el uso recreativo no nos exigen nada ni una titulación ni como digo gastarte un solo euro en formarte en prepararte o en tener ni siquiera un seguro así que por un lado si lo quieres utilizar sin ganar dinero con el drone a modo de hobby para pasar el rato puedes hacerlo con total libertad cumpliendo esa serie de regulaciones de normas si vas a ganar dinero con tu drone si vas a empezar a generar ingresos si vas a montar un negocio alrededor de los drones utilizando los drones para diferentes funciones bien sea filmación aérea bien sea topografía bien sea revisión de líneas bien sea para cuerpos de seguridad del estado un bombero un policía una persona que está trabajando en temas de seguridad por supuesto que te va a hacer falta la titulación entonces creo que están muy bien separadas las dos vertientes la recreativa y la profesional que la profesional la titulación que te enseñan no se aprende gran cosa de los drones es cierto que el certificado de clase l2 para pilotar avionetas de hasta 500 kilos es el mismo que te exigen para pilotar un drone como este y que es exagerado es cierto que el seguro que te exigen vale un dinero y probablemente no te vaya a cubrir o no lo vas a utilizar nunca en toda tu trayectoria profesional es cierto pero yo no pongo las leyes las leyes están ahí y si queremos ganar algo de dinero o si queremos dedicarnos a ese sector profesional las vamos a tener que cumplir eso es algo obvio yo no sé por qué la gente se echa las manos a la cabeza y empieza a decir que bueno que esto es un engaño que el sector profesional que la titulación profesional que todo lo que exigen bueno es cierto que hay cosas que no son perfectas que tendrán que mejorarse pero a día de hoy te las exigen y quien quiera trabajar profesionalmente y cuando digo trabajar profesionalmente es ganar desde un euro hasta mil euros o hasta diez mil euros al mes con su drone va a tener que tener esa titulación así que si no quieres ganar dinero muy sencillo utiliza tu drone a modo recreativo si planeas ganar algo de dinero bueno sácate la titulación no te queda otra más que nada porque te lo exigen y la tercera opción es que con a modo recreativo es decir sin tener la titulación ganes dinero eso ya a tu cuenta de riesgo estás haciendo algo ilegal tú lo sabes yo no soy juez ni me voy a poner a juzgar a nadie pero es algo que te exigen que si te pillan pues te vas a meter en un lío y vas a pagar una multa bastante más gorda que lo que vale la titulación por otro lado el tema de el coste bueno pues mucha gente dice es que vale una pasta pues sí la verdad que vale un dinero pero cualquier negocio en españa o en cualquier país que vayas a partir necesita una inversión ten en cuenta que la inversión para meterte en el mundo de los drones a nivel profesional más o menos va a ser unos mil euros de formación entre la titulación seguro certificado y alguna otra cosa alrededor de mil euros puede subir o puede bajar según si la haces presencial online etcétera y por otro lado el propio aparato que a partir de mil mil quinientos euros tienes drones con los que ya puedes hacer trabajos de calidad no serán los drones más altos de gama del mercado pero puedes hacer cosas de calidad por lo tanto con una inversión de unos dos mil quinientos euros tú tienes un negocio o tienes un posible negocio en el que trabajar y con el que generar dinero teniendo en cuenta que cualquier negocio requiere una inversión no lo veo nada exagerado ni nada disparatado ahora bien otra de las preguntas que me hacéis muchos es rentable bueno pues la rentabilidad ya no depende tanto de cuánto te has gastado sino del trabajo que vas a tener y cómo lo vas a rentabilizar o de las dos cosas como hablaba en la masterclass del sector profesional de los drones si no lo habéis visto os la recomiendo abajo en la descripción voy a dejar el link pues hacía una distinción entre grabar o trabajar profesionalmente con inspire en el que con una equipación completa te puedes gastar perfectamente 12 mil euros lentes objetivos el drone etcétera o trabajar con drones más sencillos para trabajos más sencillos en el que la inversión pasa de los 12 mil euros a los dos mil tres mil euros como digo con todo entonces recuperar dos mil tres mil euros es más o menos sencillo recuperar 12 mil 13 mil euros pues necesitas mucho trabajo necesitas contactos y necesitas estar metido en un sector muy específico así que la rentabilidad va a depender de a qué te quieras dedicar o cómo te quieras dedicar los contactos que tengas o el trabajo que tengas así que tenlo siempre en cuenta por otro lado la mayoría de la gente que gana dinero con los drones a día de hoy no lo está haciendo a nivel full time por decirlo así es decir ellos tienen su trabajo y de forma complementaria están haciendo un trabajito para un amigo para un grupo de música que les piden un videoclip para una empresa que les encarga unas imágenes etcétera y están ganando un extra con el drone y eso es totalmente viable y eso es totalmente cierto para todos esos que dicen bueno estás vendiendo humo estás ofreciendo trabajo estás hablando de trabajo que no existe vamos por favor hace dos años yo llevo 10 años con una empresa diseño hace dos años seguía dedicándome 100% a la empresa diseño y ahora me dedico 100% al mundo de los drones a filmación aérea a vender imágenes de drones o imágenes aéreas que grabo en diferentes países en diferentes lugares en diferentes localizaciones al tema de la formación al tema de youtube etcétera o sea que el mundo de los drones tiene muchísimas salidas yo no he tocado para nada la topografía ni otra serie de sectores pero por supuesto que los hay y a día de hoy mucha gente tiene un extra con el uso de los drones y esas personas que quieren ganarte ese extra pues necesitan la titulación porque es obligatorio pueden hacerlo como decía de forma ilegal pero lo normal y lo legal sería tener la titulación vayas a ganar un euro o vayas a ganar mil y luego desde mi punto de vista el sector de los drones va a ir creciendo y se van a ir generando trabajos que ya nos den para hacer un full time para estar trabajando completamente para que muchas más personas en diferentes sectores puedan ganar dinero como digo con topografía con revisión de líneas eléctricas con trabajar con una empresa con mensajería con revisión de equipos con formación etcétera un montón de temas alrededor del mundo de los drones y cualquiera de ellos te van a exigir la titulación al igual que si tú eres un cuerpo de seguridad del estado pues vas a tener que tener esa titulación sí o sí para poder aspirar a que en tu departamento pues manejes el tema de los drones así que es algo bastante obvio creo que no hay que hacer polémica alrededor de esto sino que creo que hay que ser realistas esas personas que dicen que no hay trabajo pues bueno probablemente una de dos o están en modo recreativo y quieren dar de salta profesional y no encuentran trabajo y pues no lo dan o están en modo profesional y no quieren que más gente se les meta en su sector y les quite el mercado no lo sé en cualquier caso tenerlo en cuenta otra de las preguntas que me hacéis mucho tengo un drone recreativo o tengo varios drones de uso recreativo yo realmente no quiero ganar dinero con ellos pero si subo un vídeo a youtube o si subo un vídeo a facebook como los monetizan esos vídeos estoy incumpliendo o metiéndome en un lío bueno vamos a ser realistas y vamos a tener sentido común una vez más primero youtube si subir los vídeos si tú desactivas la opción de monetizar no está monetizando nada a facebook no lo sé exactamente si te los monetiza automáticamente o puedes controlar tú que no los monetiza en cualquier caso bien tú si lo usas de modo recreativo grabas un vídeo personal lo subes a youtube o a facebook o a otras redes sociales y te pagan vamos a decir que te pagan cinco céntimos al mes por subir un vídeo a ver por mucho que hayas incumplido que no tengas la titulación que hayas ganado cinco céntimos o diez céntimos o un euro al mes por subir ese vídeo creo que nadie te va a crear problemas por eso vamos a tener sentido común aunque sería obligatorio aunque las leyes digan que tú tienes que tener la titulación porque eso es obligatorio en el momento que ganas un solo euro vamos a ser realistas y vamos a tener sentido común creo que a esa y cualquier entidad tiene problemas muchísimo mayores que resolver que estar detrás de una persona que como digo ha ganado un euro que sería fácilmente recurrible o fácilmente no es explicable toda esa situación así que no tengáis miedo en ese sentido desde mi punto de vista luego cada uno puede hacer lo que quiera otra de las preguntas me hacéis mucho tengo drones para uso recreativo y con tantas restricciones que ahora mismo de zonas de vuelo de donde puedo y donde no puedo volar de todos los miedos que hay estoy planteándome vender los drones mi consejo si te gusta el hobby si te gustan los drones y te gusta el pilotaje no lo vendas otra cosa es que te hayas aburrido que no los vueles que no tengas tiempo y que quieras recuperar el dinero que invertiste en esos equipos pero si te gusta el hobby si te gusta volarlos no dejes de volar por las restricciones porque mi punto de vista es que todos se vais suavizando como decía la masterclass una vez más dejo el link abajo hay unas miedos ante lo nuevo ante lo novedoso y ahora mismo a nivel mundial hay mucho miedo alrededor de los drones hay mucho sensacionalismo que se está creando porque eso es noticia y eso da visitas pero no os dejéis llevar por esos miedos el sector se va a relajar se va a suavizar desde mi punto de vista y por otro lado lo que decía para uso recreativo no necesitáis nada si estáis volando en un sitio legal tenéis total derecho de estar volando ahí igual que una persona tiene total derecho de estar yendo con la bicicleta o estar patinando otra de las preguntas que me hacéis mucho yo quiero utilizar mis drones o mi drone a modo recreativo no quiero ganar dinero ya estoy jubilado estoy retirado pero por otro lado sí que quiero tener más seguridad más confianza a la hora de volarlo y por eso voy a obtener la titulación o quiero tener la titulación oficial por supuesto que podéis obtener la titulación pero también os digo que la titulación si no la vais a utilizar para ganar dinero es un papel mojado como quien dice que no vale para nada es decir ni la titulación te va a enseñar demasiado sobre el mundo de los drones ni si te pones a volar a modo recreativo en cualquier lugar y viene un policía bueno si estás cumpliendo las normas de uso recreativo te van a valer tengas titulación o no tengas titulación por lo que el papelito en sí no te va a sacar de ningún apuro y por otro lado no te va a enseñar nada nuevo ni nada diferente para el uso o el vuelo de drones de forma segura lo que sí te recomiendo en este caso si lo que quieres es formarte prepararte y volar con mayor seguridad te recomiendo el curso de pilotaje profesional que he creado en ese curso sí que hablo 100% de drones sí que lo enfoco al tema de la seguridad la confianza el pilotaje la filmación cómo grabar planos realmente cinematográficos buscando el lado creativo artístico que muchas veces se nos olvida o la gente es lo que más obvia pone un aparato en el aire y se piensa que con eso ya está haciendo planos aéreos espectaculares no una cosa es el aparato una cosa son las cámaras que llevan y otra cosa es el lado artístico o el lado creativo que hay que buscarle a cualquier herramienta a cualquier cámara de fotos a cualquier cámara de vídeo o drone así que si lo que quieres es formarte aprender te recomiendo más el curso avanzado sinceramente no es porque lo haya creado yo simplemente sé lo que es titulación que la ofrezco y la imparto y sé lo que es la formación sobre pilotaje de drones tanto nivel de iniciación como nivel avanzado entra drone guru punto es y ahí puedes conocer más sobre los cursos que ofrezco algunos gratuitos otros de pago y en los que realmente te vas a formar otra de las cosas que me preguntáis bueno yo quiero obtener la titulación en españa porque soy de españa soy de otro país la quiero tener ahí para luego trabajar o utilizarla en otro país porque estoy viviendo noruega porque estoy viviendo en islandia porque estoy viviendo en diferentes países tener en cuenta que la titulación una vez más es una titulación un papel que vale para españa día de hoy ahora con la nueva regulación europea de la que hablaré en otro vídeo puede que cambien las cosas pero a día de hoy la titulación que tú tienes en españa te vale para el estado español es decir en el momento que tú vas a francia que tú vas a alemania que tú vas a islandia que tú vas a eeuu esa titulación por muy oficial que sea en españa no te vale para trabajar ojo estamos hablando de la titulación oficial no te vale para trabajar en otros países por lo tanto mis recomendaciones son dos si vais a volar o si vais a estar grabando en otros países tratar de hacerlo siempre de formas recreativas a lo que sea un trabajo puntual en el que vas a tener que informarte y cumplir las normativas o las regulaciones de ese país en concreto para el uso profesional volar siempre a modo recreativo no pretendáis ganar dinero grabar imágenes en modo de hobby y si tenéis estáis en algún lío pues siempre justificar que sea recreativo siempre que tengáis un equipo de 10 personas con vosotros con un montón de cámaras y en un rodaje súper profesional creo que va a ser entendible que estás grabando a modo recreativo y ya está para salir de líos y por otro lado si lo que queréis es tener una titulación un certificado que podéis utilizar en vuestro país o en ese país en cuestión en el que todavía no hay una regulación no hay una titulación y que os exigen algo para saber que sabéis pilotar los drones o que tenéis cierta experiencia una vez más os remito al curso avanzado de pilotaje y filmación aérea porque es cierto que tiene una titulación que si no es oficial vais a aprender mucho más os va a justificar una serie de horas y vais a aprender que al final es de lo que se trata no es tanto tener un papelito sino el aprender y el poder demostrarlo y en este curso a través de este curso con el reel que hacemos y todo lo vais a poder demostrar así que creo que eso es lo importante bueno he respondido a unas cuantas preguntas casi del tiro no he tenido que hacer muchos cortes que era lo que quería y a ver si subo el vídeo rapidito porque estoy perdido en las montañas de turquía con unas conexiones malísimas con un tiempo que hasta ahora ha sido muy bueno pero como me veis ahora está empezando a llover y vamos a seguir aprendiendo si tenéis más dudas dejármelas y trataré de responder como digo voy a hacer otro vídeo sobre la titulación no sobre la titulación sobre las nuevas normativas europeas que cambia un poco toda esta historia y toda europa y todas esas normativas cuanto más unificadas estén mejor o más nos van a ayudar a todos para entenderlas para cumplirlas para respetarlas y para que no nos volvamos locos con todo este tipo de dudas lo dicho nos vemos en otro vídeo instructivo sobre drones si quieres saber más de todo esto drone guru punto es no te olvides ahí hay mucha más información no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te enteres de todos los vídeos hasta pronto chicos para que te enteres de todos los vídeos hasta pronto chicos y yo y ¡Suscríbete!